A partir de ahora, usted no necesitará ninguno de estos utensilios, ya que con las nuevas salsas para guisados Doña Chonita, solo caliente y listo. En solo unos minutos usted tendrá los más exquisitos platillos de la auténtica comida mexicana. Adobo, salsa de guaquillo, de chipotle, de mulato y muchas más. Con la auténtica receta de Chonita. Nuevas salsas para guisados Doña Chonita. De La Costeña, por sabor. De La Costeña.